Sobre un trono de justicia Eternamente habrá un rey Él volverá para gobernar Las naciones en amor Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Sobre un trono de justicia Eternamente habrá un rey Él volverá para gobernar Las naciones en amor Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que roja el león Que roja el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia y odia la iniquidad El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia y odia la iniquidad El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia y odia la iniquidad El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia y odia la iniquidad El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia y odia la iniquidad Jesús, que nunca león, que en la tierra se estremezca Él ama la justicia y odia la iniquidad Él ama la justicia y odia la iniquidad Él ama la justicia y odia la iniquidad